Mientras que Uruapan se encuentra en bandera amarilla, lo cual indica un alto riesgo de contagio, y mientras que hay una tercera ola de COVID que recorre el país, lo cual ha incrementado no solo el número de contagios, sino también de defunciones, aquí en Uruapan a mucha gente no le importó que aún seguimos en pandemia y resolvió festejar a un santo. Se trata de Santo Santiago, uno de los nueve barrios fundadores de la ciudad de Uruapan. Estamos hablando de por lo menos la cuarta fiesta patronal en el orden en que se desarrollan aquí en la Perla del Cupaticio. Cabe mencionar que además del contingente cultural que lo integran diversos grupos de danza, siempre a las fiestas de los barrios lo acompañan un grupo de personas que se alcoholizan y festejan en la vía pública. Hoy, a pesar de la pandemia, no es la excepción, y podemos ver muchos jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas, pero también adultos, muchos de ellos sin cubrebocas, los pocos con cubrebocas, pero con el cubrebocas mal colocado. En esta fiesta, se vino al centro a realizar el recorrido de las yuntas, lo cual se había suspendido el año pasado. Cabe destacar que en este año, el recorrido de las yuntas que realiza cada barrio para finalizar la fiesta, no lo verificó el barrio El Vergel, tampoco el barrio de San Juan Bautista, ni mucho menos el barrio de La Magdalena, que es el que más destaca por la participación de personas alcoholizadas que siguen al contingente cultural. A mucha gente, al parecer, del barrio de Santo Santiago, porque luego dicen que no son de su barrio, todas las medidas sanitarias dejaron de importarles y la gente vino a alcoholizarse al centro. A festejar sin cubrebocas, no importa que los contagios y las defunciones van en aumento.